Un saludo muy especial para usted, soy Delson Danny Morales. Leo en la Biblia en 1ª de Juan capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. ¿Qué es la salvación? No es un credo. Usted dirá, bueno, yo creo en el plan de salvación. Usted puede creer en el plan de salvación e ir directamente al infierno. Usted no es salvo mediante el plan de salvación. Usted y yo somos salvos por el hombre de la salvación. La salvación no es un credo, ni un código. Usted comentará, bueno, yo creo que si uno vive rectamente, uno va al cielo. Bueno, si usted pudiera ser salvo por vivir rectamente, entonces el Calvario fue un error. ¿Para qué Cristo murió en la cruz? El Evangelio tampoco es una causa. Usted responderá, soy miembro de una buena iglesia que predica la Biblia. Nada de esto le salvará, sino solo Cristo. La salvación no es creer en algo, es recibir, reconocer, aceptar a alguien. El verdadero Evangelio es el que se centra en Jesucristo. Amiga, amigo, hoy es el día de salvación para usted. Por favor, no deje escapar esta oportunidad. Cristo murió en su lugar en la cruz del Calvario para que si usted cree en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el único medio de salvación. No estoy hablándole de cambiar de religión, porque cambiar de religión es como cambiarnos de ropa, pero seguir siendo los mismos por dentro. No, es un nuevo nacimiento. Y un nuevo nacimiento espiritual que solamente puede dar el Espíritu Santo de Dios. Así que hoy pregúntese, ¿soy verdaderamente un hijo de Dios? ¿Soy una verdadera hija de Dios? ¿He nacido espiritualmente o simplemente practico una religión que me enseñaron mis padres o que me llama la atención y por eso asisto a un grupo religioso? Vuelvo a repetir lo que dice en 1 Juan 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es decir, el ungido, el Salvador, es nacido de Dios. ¿Cree usted en Cristo como su único y suficiente Salvador? Ojalá que la respuesta sea, sí creo en mi Señor Jesús. Edifíquese con las enseñanzas bíblicas escuchando Nuevo Continente, 1460 Amplitud Modulada en Bogotá y en Internet, NuevoContinente.org. ¡Hasta la próxima!